Nuestra empresa Blue Line presenta el equipo Global Water modelo G5, de procedencia americana y del cual tenemos la representación exclusiva a nivel nacional. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales como NSF, ANSI y Centro Cesar en el Ecuador. Posee la tecnología más avanzada en purificación de agua como lo es la ósmosis inversa, conocida por ser el procedimiento más eficaz en retención de contaminantes. Cuenta con un panel digital muy elegante con tres pulsadores de los que obtenemos tres opciones de temperatura, agua al ambiente, helada y caliente, este último con bloqueo de seguridad para niños. Una gran abertura de dispensación iluminada con luz LED azul, su diseño elegante y compacto lo hace ideal para instituciones públicas y privadas, tales como oficinas, gimnasios, hospitales, laboratorios, consultorios, estudios jurídicos, spa, hoteles, hogares y más. Tiene una bandeja de goteo con un sistema inteligente que nos permite saber cuándo necesita ser vaciado. Está hecho de policarbonato, la versatilidad de este material lo hace adecuado para muchas aplicaciones. En la parte superior cuenta con un dispensador de vasos, no visible, hermético, seguro y muy higiénico. Tiene una altura aproximada de 1 metro 15 centímetros y 30 centímetros de ancho. Peso aproximado 69 libras. Trabaja con energía eléctrica de 110 voltios. En la parte posterior cuenta con dos interruptores para agua fría o caliente, según sea su necesidad. También cuenta con un dispositivo regulador de temperatura de 0 a 6 para los distintos climas, regiones y altitudes, lo que le convierte en un equipo muy funcional. Rinde 8 tazas de agua caliente y 10 vasos de agua continua, completamente fría. Tiene un tanque de reserva de acero inoxidable que almacena 6 litros de agua. El sistema de filtración consta de cuatro etapas, que son la etapa número 1, es un filtro de sedimentos de 5 micras que ayuda a retener el óxido, arena, lodo presentes en el agua potable. La etapa número 2, que es un microfiltro granulado de carbón activo, que ayuda a eliminar componentes que causan cáncer como los pesticidas, insecticidas, benzeno y químicos encontrados en el agua. La etapa número 3, la tecnología de ósmosis inversa, la más avanzada que permite eliminar cualquier compuesto molecular de menor tamaño en el agua, como hierro, plomo, calcio, obteniendo de esta manera un agua pura para el consumo humano. La etapa número 4, es un filtro de bloque de carbón de 0,5 micras. Ayuda a eliminar un 99% el plomo y asegura que el cloro existente se ha eliminado. Y el agua queda totalmente inolora y con los minerales necesarios para el consumo humano. El cambio de filtros es recomendable realizarlo cada año y el de la membrana cada dos, con una garantía total del equipo de dos años. Con nuestro equipo modelo G5, estamos seguros de contribuir en cuanto al ahorro económico, la salud y el bienestar familiar. BlueLine tiene el gusto de poner a su disposición a uno de los mejores equipos de purificación de agua. Para mayor información, comuníquete con nosotros. A�ner Los Ángeles. A przeci de nuestro entorno. Agradecimientos a 4 mil habitantes y el ability femmes. BlueLine. Agradecimientos a 3 mil habitantes y aplicaciones a otra simAGUE. Generalmente muy点 snel. Agradecimientos a 50 mil habitantes. Agradecimientos a 5 mil habitantes y Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, revela que un porcentaje de la población consume agua contaminada con heces fecales. Más de la mitad del líquido se lo encontró en la red pública e incluso luego de su embotellamiento. Tenemos el reporte. Más del 20% del agua que se consume en el país está contaminada con heces fecales. Ese es el resultado de los primeros indicadores de agua, saneamiento e higiene del Ecuador presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Para este estudio los encuestadores actuaron cada una de las casas. Tomaron una muestra de agua. En ella colocaron un reactivo para determinar si existe la presencia de la bacteria E. coli. La medición abarcó a 16.722 personas y 4.442 hogares a escala nacional. En las zonas urbanas el 15.4% de las muestras de agua presentaron la bacteria E. coli, mientras que en el área rural llega al 31.8%. Más de la mitad del agua contaminada con heces fecales, según el estudio, pertenece a la red pública. Lo que asombró a los encuestadores es que en segundo lugar se ubica el agua embotellada o envasada. Pero en qué repercute a la salud la presencia de este microorganismo en el agua o los alimentos que se consumen. El médico clínico John Cuenca nos explica sus posibles efectos. Síntomas de una gastroenteritis. Pero ello va a depender de la proporción de contaminantes que pueda existir en lo que estamos o ingiriendo o comiendo. David Vera, jefe ejecutivo del INEC, explica que los resultados de la medición son importantes para la aplicación de políticas públicas. Esto podría ser un motivador, especialmente para las empresas públicas de agua potable, de que empiecen a tomar muestras de agua e ir monitoreando la calidad. Para Alexis Sánchez, secretario nacional del agua, son los gobiernos autónomos descentralizados los llamados a mejorar estos indicadores. Y advierte que junto a otros organismos ya se traza un plan de acción. Hemos conformado lo que se denomina el Comité de Calidad de Agua, que es un comité interministerial, porque nos preocupa la calidad del agua no solamente cuando llega a nuestras casas, sino también la calidad del agua cruda, es decir, la calidad del agua en las fuentes. La encuesta, que según el INEC, se realizará anualmente, contó con el apoyo del Banco Mundial y del UNICEF.